¡Suscríbete! 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 No se comparte la elefonte, elefonte, un barfe, te comparte la, un barfeza. E mi me confundan la cara, te cubrim en posa, y me apare, un barfeza, un barfeza, un barfeza, un barfeza. E mi me confundan la cara, te cubrim en posa, y me apare, un barfeza, un barfeza, un barfeza, un barfeza, un barfeza. Y a Paz, tomá conche, Y a Chi, tomá conche CCO! CCO! CCO!anhiko ccoo ¡Ses un! ¡Ses un! ¡Ses un! ¡Ses un! ¡Ses un! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!